Pero cara a cara y no me ronques baby dispara que ya yo me puse el chalet con tibala Porque yo gusta la gasolina, dame mas gasolina Me encanta la gasolina, dame mas gasolina Me encanta la gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina Y la bondad a la paz, 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 paz Yo Gabi Faiza Me encanta la gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina Me encanta la gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina Me encanta la gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina, dame mas gasolina